a los músicos presentes y a la magia que significa hermosear el mundo con estos sonidos Milagro, muy buena noche, gracias por venir aunque frente a mi los mares no se abren ni pocos paredes ni pocos peces no se convierten en comida para mi pueblo en alivio para su duelo en abrigo para los simboles aunque no creo en el cielo Dios es diablos y en el infierno menos en ser bueno para salvarme creo en la magia de lo que hago la guitarra sana y milagros, milagros hay en el golpe del cajón sabes lo que puede hacer el ave que se le va de dos manos que camina por el piano entiendes la razón por la que se prende una fogata en el pecho seis tambores al acecho reconoces lo que nace con el bronce desayar con las cuerdas que hace que el alma se encienda que tomas peso quiero al fin creer en eso al favor de la guitarra que te cubre y que te agarra lo que creer en el pecho lo que creer en el pecho lo imposible en el pecho la música suena la muerte se abraza lo increíble lo increíble lo imposible la música suena la muerte se atrasa sabes, mira lo que puede hacer el ave hay que ver que se levanten dos manos sigue, sigue que caminan por el piano entiendes la razón por la que se prende una fogata en el pecho seis tambores al acecho reconoces lo que nace con el bronce desayar con las cuerdas que hace que el alma se encienda le tomas peso quiero al fin creer en eso al favor de la guitarra que te cubre y que te agarra muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecimiento a Zamora a Mocó Poligariano por presentarnos el local y poder seguir les recuerdo el 4 de julio acá otra vez las personas que se quieran dejar su correo lo pueden dejar aquí en la mesita para poder informarles sobre el próximo concierto y otra vez un gran aplauso para 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 y después esto sigue esto sigue hay un rey intermedio rey intermedio y la rutina del local sigue con los